Montado en su caballo español, ven al señor, allá en la sierra Ranchero por su tono de voz, a mucho honor, nunca lo niega Exótico, calzado y con vino, en la ocasión, con su vereta Sombrero pa' que sepan que el viejón, es el patrón, el MZ La banda baila con la mejor, con un primor, una belleza El ruido alegra su corazón, un acordeón o las trompetas Bebida pa' su dama lo mejor, pero al señor le dan cerveza Se amonte la ciudad o algún rincón, pero a este don, se tiene en mesa Los años pasan y el mayo firme, el sombrero está bien puesto Testigo el siglo XX y el XXI y su historia en los libretos El monte es su amigo, mi su hogar, y en Culiacán, lo quiere el pueblo Cuando hay que manejar el gemirán, es la que trae, nunca le fallan Por aire en una celna se va, sin avisar, pues no hace falta Disfruta de la sierra al volar, y al madrugar, las aves cantan El agua del arroyo es un manjar, para sembrar, la tierra es santa Los años pasan y el mayo firme, el sombrero está bien puesto Testigo el siglo XX y el XXI y su historia en los libretos El monte es su amigo, mi su hogar, y en Culiacán, lo quiere el pueblo El monte es su hermano El siguero es su amor, el icono, lo quiere el pueblo La攻黑ía, la tierra es lo eigene, lo quiere el pueblo Eluno quiere el pueblo, mi su hogar, y en el pueblo Doción, su人 virtually, el pueblo